Rubi Le pregunté a Dios que donde estaba el cielo Me respondió que en tus ojos Pregunté también donde estaba el infierno Que en tus caricias de fuego Que había un diablillo escondido En cada rincón de tu cuerpo Que había un diablillo escondido En cada rincón de tu cuerpo Y escuché allá del cielo una dulce voz Que venía intercediendo por nuestro amor Que naciera algo bello entre tú y yo Me pidió que te amara Que cuidara de ti con dedicación Que pusiera en tus manos mi corazón Que en mi vida serías la salvación Y la paz de mi alma Patricia Del vacío de mis sentimientos Hiciste una montaña de esperanza Le pregunté a Dios y hacía mal en quererte Que si con ellos pecaba Y me respondió que hasta es dulce la muerte Cuando a quien quieres te ama Y que una duda de amores Es el infierno de las almas Y escuché allá del cielo una dulce voz Que venía intercediendo por nuestro amor Que naciera algo bello entre tú y yo Me pidió que te amara Que cuidara de ti con dedicación Que pusiera en tus manos mi corazón Que en mi vida serías la salvación Y la paz de mi alma Y escuché allá del cielo una dulce voz Que venía intercediendo por nuestro amor Que naciera algo bello entre tú y yo Me pidió que te amara Que cuidara de ti con dedicación Que pusiera en tus manos mi corazón ¡Gracias!